¡Hola! Soy Luis. ¿Qué tal? Este va a ser un canal donde os enseñaré las cosas que yo hago. Soy un artista, pintor y voy a inaugurar este canal haciendo un videotutorial de cómo pinto un lienzo con acrílicos, con pintura acrílica. Usaré un lienzo de tamaño medio, 50 por 70, podéis usar el tamaño que más os convenga según estéis cómodos con él. Y tenéis que buscar una imagen de referencia. Yo voy a usar esta imagen. Así que nos vemos en el vídeo. Espero que os guste. ¡Dentro vídeo! Bueno, ya tenemos el lienzo y ahora tenemos el problema que tienen todos los artistas cuando van a empezar una obra. ¿Ahora qué? Es el problema del lienzo en blanco. Bueno, para superar ese miedo, el miedo de empezar a pintar por donde empiezo, pues es necesario tener un plan. Y el plan no es más que empezar por un tema, el tema que quiero plasmar. Puedes pintar. Puedes pintar cualquier cosa. Eso depende de cada uno, pero cualquier cosa se puede pintar. Si miráis por internet, las imágenes de cuadros, lo podéis encontrar desde un bodegón, un desnudo. Esto no tiene que ser una gran cosa. Hay cosas que son más cotidianas, no sé, por ejemplo, un plato después de haber comido. Algo que os resulte interesante y con que os sintáis cómodos pintando. Bueno, una vez que tengamos esa imagen, la imagináis en vuestra cabeza como la queréis. Cuando tengáis más o menos la imagen, pues miráis el cuadro y decís dónde, qué manera, qué composición. Y llega el momento de encajar el dibujo. El dibujo es primordial para hacer un cuadro. Tienes que encajar un dibujo para la composición. Luego ya le daremos color o lo que sea, pero lo primero, un buen encaje, un dibujo, que esté bien proporcionado ya, como queráis. O sin proporción, pero lo que vosotros os guste, pero que tenga un sentido. Tiene que ser, como diría, algo que sea intencional. No dibujo nada como salga, ¿no? Intencional. Así saldrá mejor. El resultado final depende del encaje que hagamos. Otra cosa que sea, por ejemplo, pintura abstracta, pero en la pintura abstracta también necesitáis un plan. Qué es lo que queréis hacer, cómo lo vais a hacer, qué intencionalidad. Bueno, esto es una pintura figurativa realista, digamos. Y yo voy a hacer un búho. Estamos en Laponia, entonces voy a pintar un búho de Laponia. Y muchas veces miro por la ventana y veo la nieve, veo pajaritos, veo animalitos. Y cojo y los pinto pueden ser una inspiración. Por ejemplo, estos son pájaros. Yo voy por la ventana. O incluso, a ver, que se mire por aquí. También he pintado una ardilla. Bueno, la fuente de inspiración la podéis encontrar, bueno, donde queráis. Yo voy a pintar con pintura acrílica. Se puede pintar con pasteles. Bueno, le queda adecuado también el medio al soporte. Esto es un lienzo y yo voy a pintar con pintura acrílica. Porque también se puede pintar con óleo. Yo me siento más cómodo con los acrílicos. Porque con los acrílicos es una pintura rápida. Además, puedes hacer diferentes cosas que con el óleo no se puede. Porque en diez minutos la pintura está seca. Bueno, pues empezamos con el encaje. Dividimos el cuadro. El lienzo lo dividimos. Buscamos el centro. Donde queremos colocar la figura. En qué posición. Qué ángulo. Cuando ya lo tengamos claro, pues empezamos el dibujo. Dibujo con trazos simples. Y una vez que tengamos el dibujo hecho, ya empezamos con el cuadro. Vamos a empezar haciendo en el caje. Vamos a empezar haciendo el encaje. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues este es mi boceto, así encajado el dibujo. Pues cada uno lo puede hacer como quiera. Yo lo he hecho así, en esta postura. Me parece... el movimiento que da me parece sugerente, interesante. Pero con las pinceladas se le puede dar más energía. He preparado aquí... Esto es un cristal. Aquí voy a utilizarlo como paleta. Es muy grande y puede usar muchos colores ahí. No hay muchas mezclas. Es importante tener una paleta grande. Ya, ahí está. He preparado mis colores y lo que os voy a usar. A ver qué tal. Voy a empezar... Se puede empezar por el fondo. Se puede empezar por la figura. Se puede empezar por las luces. Se puede empezar por las sombras. Ya con el acrílico. Cada uno como quiera. Y el efecto que quiera darle. Mi intención es... Poner el fondo oscuro. Y que resalte... La figura... Más clarita. Incluso, como si tuviera la luz... Desde el fondo. Y las plumas. Se le transparenta la luz. Así que... Creo que voy a empezar... Poniendo un fondo. Eh... Me daré oscuro con algo de color. Y luego empezaré a pintar la figura. A ver qué tal. Vale. Pues esta es... Esto es lo que he usado para hacer el fondo. Una esponja. He echado el color. Lo he mezclado. Y... Un fondo. Un fondo rápido. Oscuro. Y ahora me voy a poner... Con... Con... Eh... Con la figura. Vamos a ver. Ahora las vemos. Bueno pues... He empezado a poner... Las zonas más claras. Las más oscuras. Y ya va cogiendo forma. Cada vez definiendo más. La forma. Pero bueno. Más o menos está quedando. Vemos que... Como si viniera la luz de atrás. Y ahora quiero oscurecer más esta parte. Pero bueno. Más o menos está quedando. En el vídeo los colores no se ven muy bien. Pero bueno. Se ve todo muy gris. A ver. Ya la próxima. Os lo enseño terminada. Ya está terminada. Pues ya está. Así es como ha quedado. Le he echado unas cuatro horitas. Tampoco lo he trabajado mucho. Ya los cuadros que hagáis. Eh... Disfrutar. Y... Trabajarlos. Todo lo que queráis. Las luces. Me han quedado más o menos bien. Para hacer una pintura rápida. Pues... Está bien. Lo esencial es que hagáis cosas. Que disfrutéis. Que os lo paséis bien. Y en eso consiste la pintura. Pasadlo bien. Tiene que ser... Un hobby. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Si queréis más vídeos. Seguidme. Dale a la campanita. Hasta luego. Tire. Notes. Paladro... Estupendo. Tiegré de broma. Tío.